El caníbal alemán Cuando hablamos de caníbales, tenemos la imagen de un hombre salvaje metido en la jungla. Pero a diferencia de lo que muchos podrían creer, la gran mayoría de estos casos de canibalismo los puedes encontrar en las ciudades. Hace 22 años, un alemán demostró que un caníbal puede estar donde sea y hacer cosas que harían que Aníbal Lecter parezca un novato. Hoy en Reternals te traemos el caso del caníbal alemán, o como también se le llamó, el carnicero de Rotenburgo. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Armin Maywest nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania. Y de acuerdo a muchas fuentes, Armin tuvo una infancia feliz rodeado de su familia y los múltiples animales que poseían en su casa en el campo. Su padre y hermanos se marcharon cuando todavía era muy joven, teniendo que quedarse a cargo de una madre muy huraña y controladora. La soledad, en la que se veía inmerso, le obligó a crearse a un amigo imaginario, al que consideraba su hermano. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a tener deseos sexuales hacia su hermano imaginario y hacia otros chicos, con los que deseaba crear un vínculo muy estrecho, considerando el comerse a esa persona como el mayor estado de unión. En un momento dado, se une al ejército, donde es reconocido y admirado por sus compañeros, dejando la soledad a un lado, junto con sus ideas y deseos sexuales. Tras más de 10 años en la milicia, donde aprende a trabajar con computadoras, deja el ejército y se centró en el cuidado de su madre, ya anciana. Al morir, ésta se siente liberado, pero al mismo tiempo, solo. Y empieza a buscar información y contactos por internet, todo esto relacionado con el canibalismo. Así, es como comenzaron sus primeros contactos, alrededor del año 2000, en foros de internet. Un año después que su madre, con quien vivía y había fallecido. Primero, un cocinero se ofreció a él, y ofreció a dos de sus ayudantes, para ser degustados. Armin, habría tenido la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, lo dejó marchar. El banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo en ser devorada. En el chat, conoció a Berne Jünger Brandes, un ingeniero de Berlín. La violencia y la tortura formaban parte de los rituales sexuales cotidianos de Berne. Estos se citaron primero durante un fin de semana, donde pusieron a prueba sus instintos caníbales. Tras la despedida en la estación, Brandes lo pensó mejor y llamó a Maywest. Para que lo recogiese, quería probar otra vez. Tras varias horas de conversación, Brandes quiso que el caníbal le amputase el miembro. Pórtalo de una vez, le dijo la víctima a Maywest, y éste lo hizo. Con gran cantidad de alcohol y medicamentos, éste no sintió mucho dolor. Berne ingirió sus propios genitales. Maywest cortó el pene en dos trozos y los cocinó para ambos. En cuanto a los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse, Armin manifestó que no entendía el sentimiento de felicidad que Berne experimentaba. Maywest asesinó posteriormente a su víctima en la mesa de descuartizar y grabó todo en cámara de video. Descuartizó el cuerpo, conservó la carne y la consumió durante los días posteriores. Este asesinato ocurrió entre la noche y la madrugada del 9 y 10 de marzo del año 2001. Maywest filmó los hechos ocurridos la noche de este crimen con una cámara de video en el que encarna el papel de carnicero. Las imágenes del ritual que grabó íntegramente las utilizó después para revivir sus fantasías mientras se masturbaba, como confesó el mismo acusado. Para él, no fue relevante el hecho de que el experto en cómputo de Berlín padeciera de una distorsión de personalidad y que por ello su capacidad de juicio fuera limitada, dijo uno de los psicólogos que revisó su caso. El fiscal concluyó que no se trataba en este caso de un homicidio a pedido de la víctima, pues el principal móvil del crimen no fue cumplir el deseo de morir de esta, sino la obsesión de Maywest de descuartizar a un hombre. Los meses siguientes los pasó buscando nuevas víctimas. Esta actitud fue la que condujo a la policía a desenmascararlo. Un estudiante de Inchbrook denunció a Maywest, que aseguraba en diversos foros haber probado la carne humana. En el recuento de respuestas se registraron varios centenares de víctimas, dispuestas a dejarse divorar por un caníbal. La policía lo arrestó un año después del asesinato, en diciembre del 2002. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras muestran que Maywest no estaba loco cuando cometió el crimen, pero consideran que la víctima no podía pensar racionalmente. La fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle la cadena perpetua. Además de la acusación de asesinato, el fiscal imputó a Maywest, otra pena prevista por el código penal alemán, el perturbar el descanso de los muertos. Su víctima no era otra cosa para él que un fetiche de carne masculina, una víctima que se ofrecía a ser descuartizada. A Maywest no le interesó su víctima como persona, tan solo la utilizó como un juguete para satisfacer su apetito sexual, según el alegato del fiscal. La víctima, en cambio, sufría de un masoquismo extremo y de fantasías autodestructivas. Maywest ignoró esto para poder satisfacer sus deseos. Cuán enferma haya estado su víctima fue irrelevante para él. Lo que Maywest le interesó fue que éste se ofrecía voluntariamente a ser descuartizado. El problema es que la víctima dio su consentimiento al asesino, y la defensa usó este argumento para que se considerase como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que llevaría una sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando la consideración de que fue un asesinato. El primer juicio llevado a cabo en enero del 2004, Maywest es condenado a 8 años de cárcel, siendo este apelado por el fiscal por considerarlo muy benevolente. El caso de Armin Maywest conmovió a todo el mundo por su crueldad, sobre todo por la popularidad que le dieron los medios de comunicación. El fallo judicial se enfrentó a problemas para condenar al acusado por asesinato. Pero finalmente, en el año 2006, Maywest fue condenado a cadena perpetua por cometer un asesinato con motivos sexuales. Maywest en su defensa declaró que el deseo de Byrne era morir a puñaladas, de ahí que tomase una botella de una medicina contra el resfriado para perder el conocimiento. Byrne se acercó a mí por su propia voluntad para poner fin a su vida, aseguró Maywest en su declaración final ante el tribunal. Para él fue una muerte agradable, dijo el asesino. No obstante, después se redimió de sus acciones agregando, Tuve un gran placer y no necesito hacerlo de nuevo. Lamento mucho lo ocurrido, pero no puede deshacerse lo que ya está hecho. Hasta la fecha de este video, Maywest sigue encarcelado y se sabe que, de vez en cuando, las autoridades le permiten salir a dar paseos por la ciudad bajo estricta supervisión, y admite que hasta el día de hoy sus acciones lo persiguen. El caso de este verdadero monstruo puede plantear dudas, al fin y al cabo la víctima dio su permiso. Pero de no haber encontrado a esa víctima dispuesta, es más que seguro que hubiera atacado a alguien inocente, ya que su nivel de enfermedad mental lo hubiera empujado a ello. Por suerte para todos, este está tras las rejas, y no va a salir de ahí nunca. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en Returnals. Hasta la próxima.